Barranquilla mostrará durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe una gran oferta cultural y turística para que los 20.000 visitantes que llegan a las justas deportivas se lleven en su corazón la belleza y el sabor de la gran puerta de oro del Caribe colombiano. El secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla, Juan José Jaramillo, aseguró que la ciudad está lista para recibir el gran evento, una oportunidad de los barranquilleros para demostrar los avances en infraestructura y oferta cultural. Estamos esperando alrededor de 20.000 visitantes en nuestra ciudad, de los cuales son 5.700 deportistas que vendrán con su familia, sus delegaciones, todos sus amigos y Barranquilla se preparó para este gran momento. Una de las grandes apuestas es toda la oferta cultural, desde carnaval con una programación especial para los Juegos que vamos a mantener durante todos estos días en la Casa del Carnaval, pero adicionalmente toda la preparación que hemos tenido en museos, toda la parte que tenemos en los centros comerciales, toda la parte gastronómica. Barranquilla se preparó para este gran día. El Carnaval de Barranquilla con su lema Caribe de Carnaval tiene una programación dedicada a locales y visitantes en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Barranquilla, que remonta a sus orígenes a 1629, también es una ciudad que guarda bellezas culturales arquitectónicas que resultan atractivas para todos los visitantes. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Bogotá, Notimex.